En este vídeo os voy a enseñar cómo restauré unos ladrillos del suelo que se habían rotos y que formaban parte estructural del propio forjado, ya que es una doble capa de ladrillos. Y en vez de sustituirlo por ladrillos, lo que hice es un mortero de yeso con diferentes gravas, con un piñoncillo, con arena, con paja y con chamota, que es ladrillo triturado. Y luego le puse una doble capa de malla, de refuerzo, en la parte de abajo de la sustitución, para que trabaje mejor estructuralmente. Y la verdad es que ha quedado muy bien, luego he imitado las juntas y en el primer momento, luego le eché ahí el carnauba. El primer momento quedó prácticamente invisible, después con el secado ha quedado más claro. Y esto juntos se podría mejorar, pero en cualquier caso mucho mejor que esta última y primera foto que veis, que es la sustitución típica.